La relación jurídica Concepto, elementos, clases Sujeto, objeto Hechos, actos jurídicos y negocios jurídicos Consecuencias jurídicas La relación jurídica, concepto, elementos y clases La relación jurídica se concibe hoy como un vínculo entre sujetos de derecho, activo o titular y pasivo Nacido de un determinado hecho, definido por las normas jurídicas, creador de facultades y deberes jurídicos Cuyo objeto son ciertas prestaciones garantizadas por la aplicación de una sanción Decimos que la relación jurídica se caracteriza hoy de esta forma Porque en el derecho romano era concebida a partir de una persona que ejercía poder sobre otra Generando el vínculo que constituía la relación Por ejemplo, el poder de imperium De los gobernantes sobre sus súbditos El del padre sobre la mujer y los hijos El del amo sobre el esclavo El del acreedor sobre el deudor Actualmente la idea de la relación jurídica va acompañada de la igualdad entre las partes que la conforman El vínculo no implica ya el sometimiento de una de las partes a la voluntad de la otra Elementos de la relación jurídica La cuestión de cuáles son los elementos de la relación jurídica No es un tema sobre el que exista uniformidad de criterios en la doctrina Sin embargo, se pueden sintetizar en tres Sujeto activo Sujeto pasivo Objeto Los sujetos de la relación jurídica El sujeto de derecho es siempre una persona Que puede ser persona humana, jurídica o persona colectiva jurídica Número 1. Sujeto activo El sujeto activo es quien tiene el derecho subjetivo Principal La prerrogativa de exigir del otro el cumplimiento del deber jurídico En un contrato de préstamo de dinero, por ejemplo Lo será el que entrega la suma de dinero a otro Teniendo la prerrogativa de exigir su devolución en determinado plazo y con cierto interés Número 2. Sujeto pasivo El sujeto pasivo es quien tiene el deber jurídico El deudor de la prestación principal En el mutuo referido Lo es quien debe devolver el dinero al prestador en el plazo y con el interés pactado Número 3. El objeto El objeto de la relación jurídica Son las prestaciones que constituyen las prerrogativas de los sujetos O, dicho de otro modo El conjunto de derechos subjetivos y deberes jurídicos recíprocos de los sujetos de derecho El objeto de la relación jurídica El objeto de la relación jurídica está constituido por el conjunto de prestaciones derivadas del vínculo entre los sujetos Así, en un contrato de compraventa El objeto de la relación jurídica será el conjunto de derechos y deberes del comprador y del vendedor Los deberes del vendedor de entregar la cosa en el estado convenido en el tiempo pactado Los derechos de este de exigir el pago del precio De exigir que el pago se haga en la forma y el tiempo convenido, etc. Correlativamente, los deberes del comprador de pagar el precio convenido en tiempo y forma Los derechos de este de exigir la entrega de la cosa en buen estado de conservación en tiempo El hecho jurídico es todo acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico Produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas Son hechos jurídicos, de acuerdo al concepto legal Todos los acontecimientos que tienen la virtud de ser causa productora de relaciones o situaciones jurídicas No todos los hechos son hechos jurídicos, sino sólo aquellos a los que las normas jurídicas Les atribuyen determinadas consecuencias como la adquisición, modificación o pérdida de relaciones o situaciones jurídicas Toda relación jurídica se origina en virtud de haber acontecido un hecho dotado de consecuencias jurídicas De allí que es un concepto básico del derecho sin el que no podría estructurarse normativamente la vida jurídica Por tanto, su incidencia en el lenguaje jurídico es preponderante Porque trasciende las fronteras del derecho civil para expandirse y cimentar las diversas ramas del derecho privado y público Hechos jurídicos naturales, hechos jurídicos humanos Hechos jurídicos, clasificación de los hechos jurídicos Los hechos jurídicos pueden dividirse en dos grandes grupos Hechos naturales y hechos humanos Los hechos naturales son aquellos acontecimientos naturales o accidentales Producto de la fuerza de la naturaleza en los que no hay intervención del ser humano Pero que han producido efectos jurídicos Por ejemplo, el nacimiento y la muerte de la persona humana La destrucción, inundaciones de una cosecha Sobre la que previamente se había constituido contrato, etc Hechos humanos son aquellos en los que ha intervenido el ser humano para su acontecer Se dividen en actos voluntarios y actos involuntarios Los actos voluntarios se definen en la doctrina como los ejecutados con discernimiento, intención y libertad Que se manifiestan por un hecho exterior No basta la existencia de la voluntad psicológica para producir una acción relevante para el derecho Es necesario que ésta se manifieste Que presente un signo exterior, una modificación en la realidad física que produzca efectos jurídicos Es decir, se trata de aquellos realizados por la persona humana con discernimiento, intención y libertad Los tres elementos de la interioridad manifestados exteriormente Los actos voluntarios pueden ser actos conforme al derecho o actos contrarios al derecho Los actos voluntarios pueden ser actos conforme al derecho o actos contrarios al derecho Tradicionalmente la doctrina ha clasificado los actos voluntarios sobre la base del criterio del grado de acuerdo De dichos actos voluntarios con el ordenamiento jurídico Es decir, si el agente con su obrar lo respeta o no De donde surgirá su validez o ilicitud Acto lícito es el realizado conforme al sistema normativo Mientras que el acto ilícito implica una lesión o transgresión antijurídica concreta Relacionado con el principio de licitud o ilicitud de los actos humanos voluntarios Tenemos los principios de legalidad y el debido proceso constitucional En la constitución política costarricense se hace una referencia indirecta al acto ilícito En cuanto al factor de atribución subjetivo Es decir, el dolo o la culpa Indicando el término delito Accionar realizado a sabiendas y con intención de dañar Cuasi delito y falta La culpa se relaciona con un acto ilícito ejecutado con Culpa Impericia Imprudencia Negligencia Incumplimiento de reglamentos El término cuasi delito no fue mantenido en la nueva legislación penal Donde se utiliza el concepto de contravenciones La citada norma es el artículo 39 constitucional Que plasma jurídicamente el principio de legalidad A saber Artículo 39 A nadie se hará sufrir pena Si no por delito, cuasi delito o falta Sancionados por ley anterior Y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente Previa oportunidad concedida al indiciado Para ejercitar su defensa Y mediante la necesaria demostración de culpabilidad En la actualidad del tema de la responsabilidad civil y penal Se trata respectivamente en los códigos correspondientes Por ejemplo, en el Código Civil encontramos la responsabilidad civil extracontractual Código Civil Artículo 1045 Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia Causa a otro un daño Está obligado a repararlo junto con los perjuicios Con referencia a la responsabilidad penal Encontramos en el Código Penal Costarricense El artículo 48 Que alude a la responsabilidad de los autores, coautores, cómplices e instigadores de los delitos La responsabilidad penal Es el deber de enfrentarse a las consecuencias penales de un delito Estas consecuencias implican generalmente la imposición de una pena De medidas de seguridad O de un castigo proporcional al delito cometido La norma penal es un mandato que expresa un comportamiento típico, antijurídico y culpable Así como la consecuencia jurídica en caso de que un sujeto ejecute el comportamiento establecido en el postulado hipotético de la norma Acreditada la responsabilidad penal por parte de un juez El imputado es declarado culpable y deberá enfrentarse a las consecuencias penales establecidas en la norma Antes de concluir el enfoque de la ilicitud ubicados en el ámbito del derecho penal Cabe destacar que se mantiene la clásica distinción entre delito doloso y delito culposo Tratándose siempre de conductas voluntarias e ilícitas Delito doloso Es toda acción tipificada en la ley penal como delito Acción típicamente antijurídica Realizada con conciencia, voluntad y representación del resultado dañoso de la persona o bienes de otro En principio es indispensable para configurar la figura delictual La intención de producir el resultado dañoso Por ejemplo, quien dispara un arma de fuego con intención de matar a una persona Y lo logra, comete un homicidio doloso Delito culposo Es toda acción típicamente antijurídica prevista en la ley penal Que produce un resultado dañoso debido a que la gente ha obrado Con falta en el deber de previsión, cuidado, diligencia, prudencia Por ejemplo, quien conduciendo a excesiva velocidad Causa la muerte a una persona que cruzaba por la senda peatonal Finalmente, debe advertirse que un hecho dañoso Que debe repararse en lo civil Puede configurar al mismo tiempo un delito en el ámbito penal En tal caso, la acción civil y la acción penal Resultante del mismo hecho Pueden ser ejercidas independientemente o Ante los jueces penales Cuando así lo disponen los códigos procesales Según su regulación de la materia Código civil costarricense Artículo 1375 Se puede transigir sobre la acción civil Proveniente de un delito Pero no por eso Si el delito es de orden público Se extingue la responsabilidad criminal Ni se da por probado el delito Tratándose de delitos que el derecho penal Califica de privados La transacción puede extenderse A ambas responsabilidades La civil y la penal Código penal Artículo 40 Carácter accesorio de la acción civil resarcitoria En el procedimiento penal La acción civil resarcitoria Solo podrá ser ejercida Mientras esté pendiente la persecución penal Sobreseído provisionalmente el imputado O suspendido el procedimiento Conforme a las previsiones de la ley El ejercicio de la acción civil Se suspenderá Hasta que la persecución penal continúe Y quedará a salvo El derecho de interponer la demanda Ante los tribunales competentes La sentencia absolutoria No impedirá Al tribunal pronunciarse Sobre la acción civil resarcitoria Válidamente ejercida Cuando proceda Actos voluntarios y actos involuntarios Actos voluntarios Son los ejecutados por el ser humano Con entendimiento de sus acciones Son intencionales Y en pleno ejercicio de la libertad Mientras que los actos involuntarios En sentido contrario a los anteriores Son los ejecutados por el ser humano Con falta de discernimiento Con ausencia de intención Y con ausencia de libertad Actos voluntarios Simple acto lícito Acto jurídico Y negocio jurídico Retomando ahora Los actos voluntarios Lícitos Corresponde distinguir Entre simple acto lícito Y acto jurídico Simple acto lícito Es la acción voluntaria No prohibida por la ley De la que resulta Alguna adquisición Modificación O extensión de relaciones O situaciones jurídicas Estos actos deben producir Consecuencias jurídicas Para ser tal Aunque estas no derivan De la voluntad de la gente Sino que emergen Del propio ordenamiento jurídico Tal es el caso De apropiarse De lo obtenido Mediante la caza O la pesca O de cosas abandonadas Donde la consecuencia jurídica Resulta ser La adquisición del dominio Por apropiación Por tratarse De cosas muebles No registrables Sin dueño Código civil De la caza Y de la pesca Artículo 488 Por la caza O la pesca Se adquiere el dominio De los animales Fieros o salvajes Reputándose tales Aún los domesticados Que han perdido La costumbre De volver a la caza De su dueño Las abejas No pueden ocuparse Mientras el dueño Persiga el enjambre Llevándolo a la vista También el acto Voluntario De escribir un libro Sin perjuicio De los aspectos Contractuales Si los hubiera Puede consistir En un simple acto Generador de derechos Intelectuales Por imperio De la ley Ley sobre derechos De autor Y derechos conexos Número 6683 El acto jurídico Actos jurídicos Acto jurídico Es el acto Voluntario Lícito Que tiene por fin Inmediato La adquisición Modificación O extinción De relaciones O situaciones jurídicas No debe ser un hecho Imposible O prohibido Por la ley Contrario a la moral A las buenas costumbres Al orden público O lesivo De los derechos Ajenos O de la dignidad Humana Tampoco puede ser Un bien Que por un motivo Especial Se haya prohibido Que lo sea Ser voluntario Implica Haber sido ejecutado Con discernimiento Intención Y libertad Produciendo una manifestación Que los exteriorice Ser lícito Consiste En que ese obrar No se encuentra Prohibido Por el ordenamiento Jurídico Finalmente El acto Debe ser realizado Por uno o más sujetos O partes Con la expresa finalidad De provocar Efectos jurídicos Esta última característica Es la que los distingue De los simples actos El acto jurídico Es la expresión Más auténtica Del principio De autonomía De la voluntad En la medida Que las personas Tanto humanas Como colectivas Jurídicas Pueden desarrollar Sus propósitos U objetivos En la vida social Con entera libertad Siempre y cuando Lo hagan De acuerdo A la normativa jurídica Los ejemplos Más claros Se dan En el ámbito Contractual Se define El contrato Como acto jurídico Mediante el cual Dos o más partes Manifiestan su consentimiento Para crear Regular Modificar Transferir O extinguir Relaciones jurídicas Patrimoniales Siendo libres Para celebrar Un contrato Y determinar Su contenido Dentro de los límites Impuestos por la ley El orden público La moral Y las buenas costumbres A continuación Algunos artículos Del código civil Que hacen referencia A elementos jurídicos Por considerar Con respecto a los contratos Artículo 1007 Además de las condiciones Indispensables Para la validez De las obligaciones En general Para las que nacen De contrato Se requiere El consentimiento Y que se cumplan Las solemnidades Que la ley exija Artículo 1009 Desde que la estipulación Se acepta Queda perfecto El contrato Salvo los casos En que la ley Exija alguna otra Formalidad Artículo 1017 Es anulable El contrato En que se Consciente Por fuerza O miedo grave Artículo 1022 Los contratos Tienen fuerza de ley Entre las partes Contratantes Artículo 692 En los contratos Bilaterales Va siempre Implícita La condición Resolutoria Por falta De cumplimiento En este caso La parte Que ha cumplido Puede exigir El cumplimiento Del convenio O pedir Se resuelva Con daños Y perjuicios Pero el acto Jurídico No tiene Contenido patrimonial En forma exclusiva De allí Que otros ejemplos Pueden encontrarse En los actos Extrapatrimoniales Como la adopción El matrimonio Etcétera En los que Las personas Pueden perseguir Otros fines Para constituir Relaciones jurídicas Esta idea De fin Inmediato Como señala La definición legal Preside El carácter Propio Del acto jurídico Siempre Voluntario Y Lícito Y permite Distinguirlo Con precisión Del hecho Jurídico Voluntario Pero Ilícito Del que También surgen Relaciones jurídicas Pero no porque Los haya perseguido El sujeto Como su fin Inmediato Sino debido A la sanción Civil Y o penal Que en estos casos Trae Aparejada El orden jurídico Como su consecuencia La doctrina Ha formulado Una clasificación De actos jurídicos Actos jurídicos Positivos Y negativos Los actos jurídicos Son positivos O negativos Según sea necesaria La realización U omisión De un comportamiento Para la generación De relaciones O situaciones jurídicas Ejemplo De acto Positivo Es la celebración De un contrato De compraventa Ejemplo De un acto Jurídico Negativo Es la realización De un convenio Por el cual Una persona Se obliga A no edificar Una pared Medianera Más allá De determinada Altura Entre Los innumerables Casos Que podrían Citarse Otra clasificación Que da la doctrina Actos jurídicos Unilaterales Y bilaterales Son actos jurídicos Unilaterales Cuando basta Para formularlos Un solo centro De interés Como En el testamento Son actos jurídicos Bilaterales Cuando requieren El consentimiento Unánime De dos O más partes Adviértase Que hablamos De partes Y no de personas Tradicionalmente La parte Es caracterizada Como un centro De interés Expresión Que incluye A una O más personas Está la persona Física Jurídica La persona Colectiva Jurídica El propio Estado Actos jurídico Actos jurídicos Entre vivos Y actos jurídicos De última voluntad Esta clasificación Tiene en cuenta El comienzo De la eficacia Del acto En los actos De última voluntad O actos Mortis Causa Comienza a partir Del fallecimiento De la persona Que lo ha otorgado Por ejemplo El testamento O la donación De órganos Mientras que En los actos Entre vivos Sus efectos Comienzan Desde su celebración Actos jurídicos Onerosos Y gratuitos Actos onerosos Son aquellos En los que Existen prestaciones Recíprocas Ambas partes Del acto Tienen derechos Y obligaciones Correlativas Entre sí Como en la compraventa Donde el vendedor Se obliga A la entrega De la cosa Transfiriendo su dominio Mientras el comprador Tiene a su cargo El deber jurídico De pagar el precio Son gratuitos Aquellos actos En los que Una sola parte Se obliga Realizar una prestación No existiendo Contraprestación Alguna Como ocurre En la donación Actos jurídicos Formales Actos formales Son aquellos En los que Se requiere Su realización De acuerdo Con la exigencia Impuesta En la ley A su vez Se subdividen En actos Formales Solemnes Y actos Formales No solemnes Los actos Jurídicos Formales Solemnes Requieren De las formas Establecidas Para su validez Formas exigidas Ad solemnitatem De modo Que si Esta no es Observada Se producirá La nulidad O inexistencia Del acto Como por ejemplo En la celebración Del matrimonio civil En la declaración Testimonial Etc Los actos Jurídicos Formales No solemnes Requieren Del cumplimiento De las formalidades Exigidas Por la ley Solo como Medio de prueba Ad probationem Por ejemplo La compraventa Inmobiliaria Que requiere Para su Perfeccionamiento De escritura Pública Efectuada Por un notario Quien la inscribe En el registro Público De bienes Inmuebles Actos jurídicos No formales Son actos jurídicos No formales Aquellos actos Para los cuales La ley No exige Una formalidad Como requisito De validez Como el contrato De la compraventa De cosa mueble No registrable En la que los otorgantes Pueden adoptar Libremente La forma Que estimen conveniente El tratarse De un acto No formal No implica Que no tenga forma Sino que esta Queda librada A la voluntad De los sujetos Intervinientes La forma En realidad Se da en todo acto En cuanto la voluntad Deba exteriorizarse De algún modo En tal sentido El artículo 1008 Del código civil Costarricense Establece Que el consentimiento De las partes Debe ser libre Y claramente manifestado La manifestación Puede ser Hecha de palabra Por escrito O por hechos De que necesariamente Se deduzca El artículo siguiente Y concordante El 1009 Establece que Desde que La estipulación Se acepta Queda perfecto El contrato Salvo los casos En que la ley Exija Alguna otra formalidad Actos jurídicos Patrimoniales Actos jurídicos Extrapatrimoniales Son actos jurídicos Patrimoniales Aquellos que tienen Un contenido económico Que son susceptibles De un valor económico Por ejemplo Los contratos Habitualmente realizados Con dicho contenido Los actos jurídicos Extrapatrimoniales No tienen contenido económico Por ejemplo El matrimonio La adopción Etc Actos jurídicos De administración Actos jurídicos De disposición Son actos jurídicos De administración Aquellos que se clasifican Con base En un criterio económico Actos De administración Que no implican Una modificación En el patrimonio En el sentido Que solo tienden A la conservación Y explotación Del mismo Como Por ejemplo Un contrato De arrendamiento De un inmueble Los actos De disposición Son aquellos Que provocan Una modificación Sustancial Del patrimonio En virtud De haber ingresado Grabado O salido Un bien Como por ejemplo En el caso De la adquisición O enajenación De un inmueble Negocios jurídicos En cuanto Al negocio Jurídico Señalamos Que el carácter De la relación Jurídica Está determinado Por la índole Del hecho Que tiene Por causa El acontecimiento O acto Que le da origen Pero también Contribuye A la caracterización El tipo De relación De que se trate El fin Que tuvieron Con miras Los sujetos Al realizar El acto Y su regulación Normativa Lo determinante Para caracterizar Una relación Jurídica Como negocio Jurídico Es que las Obligaciones Surgidas De estas Son el resultado Directo De la manifestación De voluntad De los sujetos Miguel Reale Define Negocio Jurídico En estos Términos Negocio Jurídico Es el acto Jurídico Por el cual Una o más Personas En virtud De una Declaración De voluntad Instauran Una relación Jurídica Cuyos Efectos Para ellas Y para Los demás Sujetos Se subordina A la voluntad Declarada Dentro De los Límites Permitidos Por la Ley Queda Claro Entonces Que el Negocio Jurídico Es la Vinculación Entre dos Sujetos Que con Su declaración De voluntad Consentimiento Pretenden Configurar Una figura Legal Contrato Típico O una figura Nueva Contrato Atípico Los efectos Jurídicos En el Negocio Jurídico Son Buscados Por las Partes En otras Relaciones Jurídicas Que no Constituyen Negocios Esos efectos Se producen Independientemente Sin que sea necesario Que hayan sido Intencionalmente Queridos Por los Sujetos Por lo Tanto Como Refiere el Autor Brasileño En el Negocio Jurídico Hay Número Uno Un Sujeto Con Capacidad Número Dos Una Manifestación Expresa De Voluntad Y Tres Un Objeto Lícito Una Forma Prescrita O No Prohibida Por la Ley De la Reunión De Estos Tres Elementos Nos Dice Resulta La Atribución Expresamente Consensuada De Algo A Alguien Se Propone El Siguiente Gráfico Se Plantean Los Hechos Jurídicos Como La Gran Familia Los Actos Jurídicos Serían El Género De Dicha Familia Y Finalmente La Especie Vienen Siendo Los Negocios Jurídicos Consecuencias Jurídicas Las Consecuencias Jurídicas Son La Autorización De Conducta Hecha Por La Norma A Un Sujeto Derecho Subjetivo Y La Restricción Correlativa De Conducta Hecha Por La Norma A Otro Sujeto Deber Jurídico En Otras Palabras Las Consecuencias Jurídicas Son El Nacimiento Modificación Transmisión O Extinción De Derechos Subjetivos Y Deberes Jurídicos Correlativos Las Consecuencias Jurídicas Son De Dos Clases A El Derecho En Sentido Subjetivo Y B El Deber Jurídico Correlativo